Hola, ¿qué tal? Este video es para ver la práctica de Yellow Submarine, pero ahora en la cuestión práctica, en el instrumento, en la flauta. En el video pasado les expliqué lo que son las barras de repetición, el bemol, que es la armadura de clave, cómo se van a estar repitiendo las partes, igual las dejé aquí señaladas para que las puedan ver. Y vamos a empezar con la primera frase, las primeras dos notas. Las dos primeras notas es lo que se nos va a dificultar un poco más, porque vamos a trabajar una nueva nota que es el si bemol. Como les dije en el video pasado, el si bemol, el si natural es solo un orificio, el si bemol dejamos el de en medio destapado y nos pasamos al tercero y el primero de la mano derecha. Esta sería la posición para tocar el si bemol junto con el orificio que tenemos en la parte de atrás. Ese es el si bemol. Entonces, como sabemos, el la es 1 y 2. El paso va a ser la si. Este cambio es el que va a ser un poquito difícil, de la a si bemol. Tenemos la si bemol y luego do. El do es con el que quedaba arriba. Subimos todo y bajamos el que estaba en la parte de arriba. Entonces, para practicar esto, simplemente podemos repetir varias veces el la y el si bemol para ir mecanizándolo. Una vez que lo tengamos mecanizado, podemos hacerlo un poco más rápido. Una vez que tengamos estas dos notas, pasamos a la tercera. Tocamos las tres notas juntas. La, si bemol y do. Lo podemos hacer también un poquito más rápido. Una vez que tengamos estas tres notas, perdón, tenemos la práctica totalmente resuelta. Lo voy a tocar de arriba abajo para que lo puedan ver y les sirva de apoyo para tocar su práctica. Lo voy a tocar de arriba abajo para que lo puedan ver. Lo voy a tocar de arriba abajo para que lo puedan ver. Y de esta manera terminamos nuestra práctica. Llegamos hasta la parte donde dice fin. Les recuerdo que en el video pasado les explico cómo son las repeticiones, cómo se van dando las repeticiones, el uso de las casillas, y dónde terminamos, que es en la palabrita aquí donde dice fin. Espero que les sirva el video, jóvenes. Los saludo de antemano. Y espero que estén todos bien. Los saludo de antemano. Los saludo de antemano. Gracias.